La propuesta que hicimos, la respuesta que encontramos fue la asistencia de colegas que vienen de Brasil y de Chile, también dos colegas de otras universidades argentinas, entonces las expectativas iniciales que teníamos realmente han superado. Responde a este objetivo que también tenemos en el SEGRA y que forma parte también de la política institucional de nuestra facultad, que es difundir nuestras actividades en la sociedad, pero a la vez también para propiciar un encuentro, un acercamiento en nuestra sociedad, la sociedad local. De allí que la primera actividad se haga en el campus y la segunda en el Museo Histórico Regional. Recuerden, profesora, ¿cuáles son algunos de los ejes de discusión que se van a estar abordando en el marco de este trabajo en red? Sí. El evento ha sido una convocatoria para pensar cómo construimos el conocimiento científico y la información a través de las redes. Es por eso que las temáticas abordan y se abordan desde los campos disciplinares y desde la interdisciplina. Entonces hay especialistas en arte, especialistas en educación, en posgrado, en historia, en las diferentes ramas del conocimiento que nos puedan aportar desde sus perspectivas, cómo una cuestión inherente a la historia, a la sociología, a los estudios, por ejemplo, los estudios orientales, pueden ser abordados en red. Ese es el desafío. Pasar de una investigación que sea unidisciplinar a un campo de investigación interdisciplinar. Con propósito transdisciplinar, es decir, un propósito superador de la problemática y de la metodología de cómo se aborda el problema.